Nos encontramos aquí en mi habitación, no la muestras obviamente, enfocame bien solamente Y soy Robin obviamente, eso no hace falta decirlo, pero el día de hoy estaba pensándolo y ya que tengo a mis primos aquí Incluso un primo es el que está tomando la cámara en estos momentos, ¡saluda! ¡Hola! Bueno, y mi otro primo que está jugando play, está jugando de la play, pero bueno El tema principal de este video es lo que, bueno, yo siempre quise, sobre todo cuando me fui 10 años Que cayera un maldito mentirito en el patio de mi casa y poder tener un Omnidix, pero maldita mente no existe el Omnidix Entonces he decidido, ya que hoy día es mi cumpleaños, es el 25 de febrero, así que saluden perras Hacer un video que, bueno, está muy de moda eso de 24 horas, pero yo no tengo esposas, tampoco amigos Pero voy a hacer un 24 horas con el Omnidix puesto, estaba pensando si ponerme el SX o ponerme uno que sea más grande Pero dije, bueno, si va a estar 24 horas con un reloj en la muñeca, yo creo que lo mejor sería este, que es bien práctico Y que pasa como un reloj normal, obviamente si alguien le va a decir, oh, es Ben 10 Así que me lo voy a poner ahora y no me lo voy a sacar en 24 horas, ni para lavarme las manos, ni para nada Así que, permiso, la hora son las... es el celular de mi primo, 17, 17, se ve, ¿cierto? Enfoca, toca la pantalla y se enfoca, no, la pantalla es del lado, bueno, son las 17, 17, aquí se ve Y la idea es que mañana, 26 de febrero, a las 17, 17, me lo saque, es decir, no me lo voy a sacar desde ahora Bueno, me lo voy a sacar porque me lo puse al revés, pero... Pero desde ahora no me lo voy a sacar y voy a tener a mis primos al menos el día de hoy para que me ayuden a grabarlo cuando... O sea, grabarme lo que hago mientras lo tengo puesto, obviamente No voy a grabar mi vida personal en sí, sino que voy a grabar cosas que haga con el reloj puesto y todo eso Así que eso Quiero dejar en claro que si cambio la calidad es por el simple hecho de que cambie la cámara externa a la interna Y bueno, sigo con el reloj, ya ha empezado como 10 minutos, probablemente más Y sigo bien allí con el reloj, no me lo ha sacado, creo que decir 10 minutos después es poco, pero... Es para seguir manteniendo el... el aviso, por decirlo así Si está un poco chueco la pantalla es porque... Esto no puede estar completamente derecho o no funciona Y nada, no he hecho nada, he estado sentado, bajé un poco a jugar con un perro y nada más Después probablemente vaya a un lugar donde haya más ruido Porque en este momento se están haciendo como una celebración aquí Y eso, en cierto modo... O sea, voy a ir y va a haber mucho cuidado Bueno, ya ha pasado una hora Una hora y como 10 minutos Desde que me puse recién el reloj Ya se fueron mis primos, así que ahora mi amigo Alfredo es el que está con la cámara Y hay mucha gente, ahí graba la gente Y tuve que pasar por toda esa gente con el reloj en la mano Y ahora vamos a seguir caminando porque en esta fecha del año, acá donde vivimos O donde vivimos, hacen una feria, una especie de feria y una misa Entonces estamos pasando por toda esa gente que vive hace eso Así que cuando pasen el reloj, les vuelvo a hacer otro video No es nada Pero ponen los derechos Ah, ya Es el vertical Derecho, a dentro y horizontal Si sabía Ya, ¿dónde se encuentra? Ya Ya Bueno, caminamos mucho, pasamos a comprarnos un helado y ahora estamos aquí. Tengo el club todavía puesto. No vi la hora, así que no sé cuánto tiempo ha pasado. Parece que hay un celular para poder mostrar la hora. Son las 19.06 y empezamos a las 17.00. Así que casi dos horas. No, en 15 minutos o segundos horas. Estamos en el supermercado, ciego para el puesto y eso. Después, ahora vamos a ir a una feria y espero que... No, no, al tanto, Zoom. Por Dios. Y ahora espero que en esa feria no haya tanta gente, generalmente hay mucha gente, así que no se que vea algo muy genial o cómo vamos a salir. Así que eso. Ya volvemos, supongo. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ya estamos acá. Acabamos de salir de la feria, la feria había mucha gente y no pudimos grabar muchas cosas. E incluso ahí se ve un poco de gente. Bueno, ahora me va a grabar mi movimiento porque es lo importante. Sigo el reloj y la hora, préstame tu celular, para que vean la hora. No me lo sacaba, Alfredo ha sido testigo. Y son las 8.24 y la última vez que lo grabamos fue a las 7, cuando estábamos terminando de comer mucho helado. Alfredo me va a acompañar hasta las 9.30 en teoría y hay una pequeña probabilidad de que nos juntemos. Eso quiere decir que es más seguro que lo use las 24 horas y pueda grabar más seguido. Y mientras estaba en la feria, encontré, encontré una figura, un highway. Está un poco sucia, pero la voy a limpiar después. La voy a lavar y todo. Los highway sé que son figuras alternas por los colores, pero era 20.10. Y ahora voy a intentar convencer a Alfredo de que volvemos para ver si puedo buscar otra. Eso. Después traeré más avances. Ya son las 9.08 y ya es de noche. Sigo con el reloj. Y ahí se nos va, corriendo. Y me quedo aquí grabando como un imbécil. Qué buena vida, ¿no? Ya son las 9.47. Un buen camino en mi casa para los que digan que no salgo y que me quedo en mi cueva toda la vida. Sigo con el reloj y voy a seguir. Alúmlaro con la pantalla. Voy a seguir estando hasta que... Hasta que pasen las 24 horas. Así que bueno, después yo creo que voy a grabar si es que juego en mi casa y ya. Bueno, estoy en el baño y ya es tarde. Son las 23.37. Y este va a ser el video más simple de todos. Porque Alfredo se fue obviamente. Y no voy a poder grabarme. Y tendría que yo grabarme. O sea, desde ahora me grabo yo. Sigo con el reloj. No me lo he sacado. Hice con la misma ropa. Ahora me voy a ir a poner pima. Y voy a seguir con el reloj. Voy a dormir con el reloj. Prácticamente. Hasta que sean las 5 de la mañana. O sea, no. Perdón. 5 de la tarde. 5.17. 5.22. Creo que era. 5.17. 5.17. 5.17. 5.17. 5.17. 5.17. 5.17. 3. 7. 7. Y ahí sigo. Nos vemos. me acabo de bañar, me complicó bastante esto de que no se mojara y todo eso, pero igual se mojó un poco, pero yo lo sé que ahí está el cannonball que compré ayer, encontré ayer en highwire, intentaré encontrar más y nada, son las 11.19 nuevamente me posiciono aquí para decirles de que acabo de almorzar y ya ha pasado bastante desde que me bañé y hice la parte anterior, que o sea obviamente todo lo van a ver en un vídeo, pero van a ser partes, o sea van a haber transiciones de una hora a otra y voy a poner la hora en la pantalla a la vez que la he mostrado con el celular, pero ahora no la puedo mostrar, así que les voy a decir que la hora son las 1.35, a las 1.17 se formaron, a ver, 5, 6, 7, 8, 9 bueno, como no sé, falta muy poco porque quedan solamente 4 horas para terminar este reto, así que con el reloj no me lo he sacado, incluso me lo he apretado más, aún así se me corre, pero no me lo he sacado y la cosa que más me complico entre comillas fue el hecho de bañarme con el reloj, porque dije quizás me lo pueda echar a perder o quién sabe, si se preguntan... si se preguntan por cuál Omniplex es, es el Omniplex que viene con el Crash Hopper Rollset Play, creo que sí se llamaba, que bueno, el Crash Hopper está aquí, este Crash Hopper Omniplasm, este de aquí, que es que enfoca, bueno pero es este, ni con esto y la máscara, pero la máscara yo no la uso, me gustaría que me dijeran, si es que les gustaría que hiciera un setup de mi habitación, mi habitación no es una cosa, pero puedo ordenarla para hacer un setup, por decirlo así, y poner cosas como normalmente, no normalmente, sino que en detalle, porque tengo repisas ahí, ustedes pueden ver repisas ahí, y ahí arriba, pueden ver más cosas, entonces, tengo más posters, no tantos, pero tengo posters, y me gustaría hacer un video, les parece que sea un especial, así como, no sé, cuando llego a los 200, presiono un setup, así que, si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, porque el like motiva mucho, y comparte el video con tus amigos, y di, mira este tipo estuvo 24 horas con el Omniplex, cumplió su sueño, así que eso, cuando pase más tiempo, vuelvo a hacer otro video. Bueno, ya llegué por fin a mi casa, no hay tanta iluminación como esperaba, pero, a ver, son las 22.58, o sea, quedan, eh, dos minutos para que sean las 11 de la noche, y, quiero decir que todavía lo tengo puesto, y, eh, hoy día, terminé, o sea, ya, ya lo hice 24 horas, no me lo saqué en ningún momento, lo tuve puesto todo este tiempo, y no pude grabar por lo que les expliqué, y quizás lean la descripción, por favor, para que esté más claro, pero lo tuve 24 horas, y tengo a mis amigos, tengo a mi familia, que está atento, eh, no grabé todo, porque estaba con mi familia, tuve que ir a otra ciudad, eh, comprar unas cosas, y no iba a estar con el teléfono así, mostrando y todo eso, pero lo tenía en la mano, y lo mostré durante todo el tiempo, o sea, lo llevo así, y eso. Debo admitir que en algunas partes me dio vergüenza, porque, obviamente, es vergonzoso tener esto, y que me confundieron la edad, pensaron que era menor, y eso. Así que, por favor, hasta aquí llega este video, quizás ponga alguna, una cosa extra, donde hable yo, y espero que les haya gustado, estoy pensando hacerlo más largo en un futuro, o hacer otro reto parecido y mejor, y, bueno, así que no es tu última habitación, que, bueno, hay una vistaza rápido, me avisan en los comentarios, y yo lo hago apenas por otro. Muchas gracias por ver este video, y nos vemos otra vez donde sea hora de ser, virgen señorita. ¡Gracias!